¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Hace mucho en el canal no tocaba con mi guitarra acústica y resulta que mi guitarra acústica tiene las cuerdas un poco oxidadas, un poco viejas, un poco dejadas. Así que yo dije, ¿Qué tal si hacemos un video tocando con las cuerdas viejas y luego reaccionando a las cuerdas nuevas? ¿Qué tal suena? Entonces claro, pues obviamente vamos a hacer un video de esos en el canal. Aquí voy a estar tocando esta guitarra, voy a tocar una línea de guitarra acústica muy sencilla donde demostremos las cuerdas viejas y vamos a colocarle cuerdas nuevas. En este caso estoy usando Ernibol, que son estas, calibre 11. Pensé que eran 12, 11. Pues bueno, vamos a mirar qué tal resulta. Y ustedes comenten en este video, pronto también voy a hacer lo mismo con mi Telecaster porque mi Telecaster está terrible de cuerdas. Vamos a cambiar de cuerdas. Y ustedes van a mirar la diferencia, el por qué es bueno cambiarle las cuerdas a tu guitarra dependiendo el tiempo. En mi caso ya llevan bastante tiempo, honestamente no es que toque mucho la acústica, ahorita la tenía en mi iglesia. Y pues ya la tocaba y bueno, en fin. Pero sí es importante cambiarlas después de varios, obviamente meses y después de que ya tú ves que la guitarra pierde el tono, pierde ese brillo de las cuerdas. Hay varias cosas, ¿no? Y obviamente también hasta por higiene. Entonces lo importante es cambiar las cuerdas dependiendo, yo creo que también tu país, porque depende de la humedad de tu ciudad o donde tú vives. Entonces en el caso de acá de Bogotá no hay mucha humedad, entonces las cuerdas pueden durar un poco más. Cambio, sé que en otros países en donde están cerca al mar, donde hay mucha humedad o algo así, las cuerdas no duran mucho. Entonces lo más recomendable es que podamos cambiar cuerdas. Yo personalmente, en mis guitarras eléctricas, que son mis principales, cambio de cuerdas más o menos cada dos, tres meses. Honestamente, yo las cuido mucho, tengo mi limpiador, siempre que toco y termino de tocar, las limpio para que puedan durar obviamente más, porque pues ustedes saben que las cuerdas de guitarras son algo costosas. En el caso de estas me costó 30 mil pesos, pesos colombianos en dólares, son 10 dólares, me costaron. La verdad no son muy caras, no son costosas y vamos a probarlas. Aquí va. La verdad no son muy caras, no son muy caras, no son muy caras, no son muy caras. La verdad no son muy caras, no son muy caras. La verdad no son muy caras, no son muy caras, no son muy caras. La verdad no son muy caras, no son muy caras, no son muy caras. La verdad no son muy caras, no son muy caras. La verdad no son muy caras, no son muy caras, no son muy caras. La verdad no son muy caras, no son muy caras, no son muy caras. La verdad no son muy caras. Así que pongan la campanita, no son muy caras, no son muy caras, no son muy caras. Así que pongan la campanita, estén pendientes que allá vamos. Recuerden que estoy dictando clases de guitarra. Recuerden que tengo mis presets de la Podge 500 y también los de la Boss M80. Así que si quieren saber más de estos presets, háblenme por Instagram o por Facebook y síganme en mis redes sociales. Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video y chau.